Fui de promoción a Portugal, del día que se perdió el amor, mi segunda novela, y a la vuelta, por lo visto, justo nada más llegar a la puerta de embarque ya para montarme en avión, me dijeron que mi asiento lo había ocupado, o otro pasajero. De modo que tenía que esperarme al día siguiente, porque era el último vuelo que había directo hacia Málaga, que es donde vivo, esperarme al día siguiente, o bien, coger un vuelo destino a Zúrich, y luego de Zúrich, una conexión a Málaga. Yo estaba en Lisboa, me decían que tenía que ir a Zúrich para volver a Málaga, y pedí que no, que directamente, que si me tenía que quedar en algún sitio, me quedaba en Madrid. De modo que hice un vuelo de un día en Madrid, y al día siguiente, en teoría, iba a volver a, iba a coger un avión a Málaga. Ellos me gestionaron todo, y cuando llego a, el paso de la noche en Madrid, en un hotel que me habían sacado, y cuando llego al día siguiente al aeropuerto, resulta que me habían sacado un vuelo, en lugar de Madrid-Málaga, me habían sacado un vuelo dirección Málaga-Madrid. De modo que no tenía billete de avión, y estaba lleno el vuelo de Madrid-Málaga. La solución que fue, hice, fui directamente a Tocha, a intentar coger un tren, pero estaban todos completos, porque era un puente muy complicado, de modo que estaban todos completos. Lo que hice, intentando, bueno, pues alquilo un coche, necesitaba llegar ese fin de semana, ese día concretamente a casa por la noche, porque era un fin de semana especial, quería pasar tiempo con la familia, y mi sorpresa fue que cuando llegué al mostrador para alquilar el coche, tenía el carnet de conducir caducado por tres días, y no me podían alquilar el coche. De modo que acabé, ese mismo día, al mediodía, en una clínica en el centro de Madrid, renové el carnet de conducir a raíz de ese viaje muy infructuoso de vuelta de Lisboa a Málaga, y conduje durante las seis horas siguientes un coche alquilado que al fin conseguí alquilar. Cuando llegué ese día por la noche a casa, os aseguro que no me lo podía creer. Mi hotel secreto favorito está en Madrid, se llama Gran Vía Capital, y no es precisamente un hotel, es como un edificio completo de apartamentos, y es como que disfruto mucho. Cuando voy allí me siento como muy en casa. Mi hotel clásico favorito yo creo que sería, solo he estado de una vez, es el Le Briston en París. Es un hotel muy, muy, muy glamuroso, tan bonito que la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Solo he ido de una vez, pero se ha convertido casi instantáneamente en mi favorito. A mí me gusta muchísimo la zona de los Cotswolds en Inglaterra, y concretamente el año pasado estuve en una zona concreta, que era un pueblecito muy pequeño, que se llama Pepworth, que prácticamente no había nada, y luego estaba todo rodeado de naturaleza, de praderas gigantescas, cabras, ovejas... Me dio mucha paz y mucha tranquilidad estar allí durante un mes entero, y la verdad que se ha ganado un huequecito en mi corazón en ese lugar. Sin duda yo creo que me iría al Bar Rush en Shanghái, que está justo a la orilla del río, en frente de Pudón, por la vista del Skyline de Shanghái, y me iría ahora mismo allí con mis amigos a darnos un fiestón por... Celebrando un poco también el éxito de las novelas, el éxito de todo lo que está sucediendo, la adaptación de las series, y celebrarlo lo grande me encantaría. Hubo uno hace muy poco que me fascinó, y además es el primero que me viene a la mente, que es Volverás a Alaska, de Christine Hanna. Esa lucha constante como con la naturaleza, y el entorno, y a la vez los paisajes, ¿no? Yo creo que Alaska sería para mí uno de los sitios a los que mudarme y escribir allí feliz, ¿no? Cuando pienso en películas sin ubicaciones siempre viene a mi mente una concreta, que es Match Point, porque cuando la vi, recuerdo que fue en una época, en la que iba a mudarme a Londres a estudiar. Me gustó muchísimo y me dejó huella en cuanto a la ciudad, ¿no? Londres, que yo creo que es la ciudad de Europa que casi que más me gusta. Fuenjirola, sin duda. Aquí es donde me he enamorado de mi mujer, donde estoy criando a mi familia. Además, estoy intermedio de Mijas y Fuenjirola, y son dos pueblos que para mí yo los dos los considero como mi propia casa. A mí me gusta muchísimo la Navidad, muchísimo. Y hay una tienda concreta en Nueva York, y que es una tienda pequeñita de adornos navideños que está abierta todo el año. Y a mí me encanta. Cada vez que voy a Nueva York, pasamos por allí y nos llevamos una para intentar como eso, ¿no? Como tener nuestro trocito de Nueva York en nuestro árbol de Navidad. Y es como muy especial. Es una tienda así muy pequeñita que me gusta mucho. Pues yo creo que el lugar que más me apetece visitar ahora mismo sería... Buena pregunta. Madascar. Un pantalón negro, un jersey gris, que yo creo que es como algo así, y una camiseta blanca. Yo con esas tres cosas ya casi que puedo viajar. Todo lo que hacen las protectoras en general. No voy a decir una en concreto, porque yo creo que todas hacen una labor increíble. Y que ojalá fuera así, no hiciese falta que hubiese, ¿no? Y esos animales que lo único que necesitan es juegos y estar felices. Y un hogar que los quiera, encuentre un hogar. Y todas esas protectoras en animales son el hogar para muchas.